No me vas a... ¡Hija de p... A chupar! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué haces? ¡Oye, mate A2 y me dice ayuda, el p... ¡Aaah! ¡Me p... ¡Ay, p... Mira, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Se va de disparar, me dicen... ¡Oye, y p... ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡P... ¡Soy huevo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, pequeñín! ¡Ay, sí! ¡Todo depende de ti, homie! ¡Futa, soy huevo! ¡No! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Todo respeto! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien hecho, Gecko! ¿Para qué me vas a decir, ah? ¡Anda, pesada! ¡Ahora qué vas a decir! ¡Abre tu boca! ¡Ah! ¡Muy buenas, eh! ¡Estoy recargando!